Hoy por hoy, el abastecimiento de los mercados cuenta fundamentalmente con hortalizas, vegetales y algunas especias, pues las viandas son muy escasas. Bueno, el abastecimiento de las viandas es la que está escasa, que no se ve, lo único que tenemos es ensaladas, tomates, aquí, es lo único que está apareciendo ahora. El desabastecimiento que hay con las viandas del mercado es que ya no vienen aquí y la llevan para la calle. En cuanto a toque, al contrario, tenemos una situación financiera grande, que estamos tratando de ver cómo se endereza la cosa. Estamos enfrascados en la creación de un colectivo laboral, que creo, en mi opinión, va a ser la gran solución de ellos. Por lo menos en este mercado, de los precios, de las caridades, del abastecimiento. ¿Qué pasa? Que el colectivo laboral lleva una cuenta bancaria que es del mercado, lleva un camión con combustible, dinero en efectivo y salimos a comprar. Escudados en los precios topados para las viandas, tanto los administrativos de los mercados estatales como los de los trabajadores por cuenta propia, venden muy poco. Y contados son los ejemplos en los que se valoran los compromisos de entrega de las cooperativas. Pero ahora con el nuevo sistema de precios que pusieron en precios topados, por ejemplo, el boniato, tenemos que venderlo a 10 pesos. Nadie, ningún campesino quiere vendernos lo vaya a 9, a ganarnos un peso. El fongo tenemos que venderlo a 7, que nos lo vendan a 6, un peso tenemos. El campesino quiere vender por encima, mayor que eso. Y yo no puedo violar precios, porque tengo un listado de precios y el precio topado que tengo que regirme por eso. Nosotros siempre vendemos productos aquí al administrador o a los administradores en este caso. Se los vendemos por debajo del precio topado para que tengan un margen, para que tengan su ganancia. Si nosotros la misma yuca se la ponemos aquí y puesta aquí a 8 pesos. Miren las manos de nosotros sacando yuca de la sede de la mañana. Y así hacemos con la calabaza, con el producto que tenemos siempre por debajo del precio para que lo vengan. Porque tienen nuestro topado que nos pueden ceder, se ve. Ahora mismo que vamos a traer 5, 5,5 de yuca. Yuca sacada está por debajo. Yuca freta para que el pueblo coma. Y una yuca locura que había, y una yuca vieja del día anterior. William Sánchez y William Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.